En tan poco tiempo, ¿ya se le cayó la máscara a la mamá de Cristian Nodal? ¿Acaso ella no dijo la verdad y únicamente quería dar lástima? Aparentemente, la señora Cristian Nodal nunca estuvo tan mal como ella misma lo dijo. Recientemente, a través de distintos medios de comunicación, se dio a conocer que la madre del cantante de regional mexicano Cristian Nodal no dijo la verdad respecto a su diagnóstico y su estado de salud. A través de unas historias en su cuenta de Instagram, la señora Cristian Nodal hace algunos días dio a conocer lo siguiente. Me han hecho infinidad de estudios, pero ayer recibimos la noticia de que tenía un tumor maligno en el colon y tenían que operarlo de inmediato. Silvia Cristina Nodal, mejor conocida como Cristian Nodal, en esas mismas historias dio a conocer que ya cuando los médicos la iban a operar, en un estudio antes notaron que ese abultamiento de milagro había desaparecido. Ella aseguró que no se trató de una casualidad, ni de algo parecido, sino que fue 100% un milagro. Muchísimas personas empezaron a escribirle mensajes de felicitación por haber superado esa gigantesca prueba, pero de repente, el día de hoy las declaraciones de la señora Cristi se están derrumbando con estas pruebas. El comentario que revela la supuesta verdad dice lo siguiente. Ya hay múltiples reacciones de galenos de la clínica donde aclaran que nunca le dieron ese diagnóstico, no hubo error ni milagro, que la endoscopía reflejó una colitis y que estaba acompañado por depresión. Le dieron dieta sin ingerir alcohol y tomar antidepresivos, y la cara así indican que no estaba. Llevó una maquillista para hacer el teatro de la foto. No se dejen llevar por lo que publica. Por eso es que el hijo no ha mostrado preocupación alguna. A ver, algo bastante cierto que dice este comunicado, es que Cristian Odal en realidad no ha mostrado preocupación alguna por su mamá. A través de redes sociales únicamente lo vemos de fiesta, haciendo miles de conciertos por aquí y por allá, y estando también en su casa en Los Ángeles. Pero por si esta información no fuese suficiente, el propio cantante ya lo dijo en un video. Cristian Odal comentó que efectivamente hubo un mal diagnóstico, y como cereza del pastel, indicó que su mamá estaba a gusto en la playa, pasándola increíble. Mi mamá está bien, gracias a Dios, está en la playa ahorita, tranquilita. Como espuma, los comentarios en contra de la mamá de Cristian Odal empezaron a subir, mucho, mucho de tono. El público no está nada contento con la señora Cristian Odal. Como era de esperarse, después de que saliera toda esta información, la señora Cristian Odal no ha dicho ni pío en redes sociales. Sin embargo, sus cuentas oficiales ya se están llenando de malos comentarios, señalándola de no decir la verdad, y únicamente dar declaraciones para llamar la atención. Y que probablemente se esfumen aquellos contratiempos legales que últimamente se han dado a conocer. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.